Cada año, así como hay personas que asisten a la semana de la moto para poder pasar un buen rato y convivir con la familia, también hay personas que dejan de lado el tema de la seguridad y terminan involucrándose en diversos accidentes o violando las leyes de tránsito. Roberto Jaime Rodríguez, coordinador de educación vial de la Delegación de Vialidad y Transporte, recomendó que sería una muy buena opción que para evitar accidentes, además de realizar campañas que generen conciencia en el uso del casco de seguridad, se den cursos de manejo apropiado de una motocicleta, así como del uso de equipo completo de seguridad. Que se hagan pistas de manipulación, de maniobabilidad, que se hagan talleres, cursos, dentro de los organizadores, hacer este tipo de presentaciones. Dijo que las personas en Mazatlán usan mayormente la motocicleta para desplazarse a sus trabajos o simplemente para ahorrar dinero, por eso es importante que tras la realización de eventos como este, se queden conocimientos sobre seguridad que ayuden a la ciudadanía.